En este caso vamos a estar hablando de las noticias más recientes, que bueno, que calculo que están al tanto de ellas. La novedad más reciente es el ingreso de la primera parachain a través del proceso de subastas. Así que afortunadamente tenemos tres invitados el día de hoy, más un anfitrión, co-anfitrión conmigo que es Héctor, que es de Parity. Ahora los voy a ir presentando. Y bueno, gracias a todos como siempre por participar. Ahí veo que está Lorena conectada. Hola Lorena, también te vi que estabas conectada en el Twitter Spaces de Acala. Así que denme un segundito que voy a empezar. Vamos. Héctor también, bienvenido. También está Marmapa, ahora los voy a ir presentando. Hola, hola. Esa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, todo bien. Gracias por participar. Te voy a ir presentando. Bueno, quizás te conocen de la comunidad. Tu nickname, tu sobrenombre, como te conocen todo el mundo es Marmapa. Y hoy en el día de hoy va a estar representando a Acala en este Twitter Spaces. También tenemos a Héctor, Bulgaroni. Héctor, ¿podés hablar? ¿Cómo estás? Ojalá sea Bulgaroni, que es uno de los millonarios de Argentina. ¿Cómo están? Bulgarini, Bulgarini. Ojalá fuera Bulgaroni. ¿Cómo andan? ¿Tú bien? Bien, Héctor. Bienvenido. Héctor es desarrollador en Parity Technologies. Así que ya lo deben conocer porque ha estado muy activo como en los spaces anteriores, en eventos y demás. Y Lore, te vi conectada y te invité a saludarte. ¿Cómo estás, Lorena? Es nuestra Head Ambassador en la comunidad en español, habla hispana. Así que gracias también por tu ayuda de conectarnos. ¿Cómo estás? Todo perfecto. Gracias, chicos. Va a ser un Spaces excelente, seguramente. Bien, así es. La idea del Spaces de hoy. Tenemos dos invitados más. Que uno va a estar representando al otro gigante que estuvo hasta el último momento, que es Moonbeam. Que el invitado es MadCrypto. Que ahora, bueno, esperemos que se conecte. Y por último, tenemos un representante de otra Parachain, embajador, que es Parallel, de Parachain Parallel, que es Álvaro Ricotta. También argentino él, que ahora en unos segunditos está ingresando. Bueno, como puntapié inicial, si te parece, Héctor, te quiero dar el pie a vos, ya que, bueno, representás a Parity en esta charla y podés, a través de tu experiencia, contarnos qué está pasando, qué pasó en el último momento, qué pasó hoy, que fue el inicio, el final de la primera selección de Parachain, a través del proceso de Crowdlogs. Así que te doy el pie a vos para que nos cuentes un poco y después vamos a ir habilitando a que cada uno de los proyectos nos cuenten cuál es su funcionalidad, en qué estado están, bueno, para hablar ya no tanto en general, sino más en particular de cada uno de los proyectos. Así que, Héctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias. A ver, para los que por ahí están entrando por primera vez a este space o están interactuando con Polkadot, con el protocolo, en sus primeros pasos, básicamente voy a explicar qué es lo que está pasando acá. O sea, la gran propuesta de valor de Polkadot son estas conocidas parachains, que son blockchains en sí, simplificando, bien, que se conectan a lo que es la red de Polkadot, ¿no? Yendo al específico a la Relay Chain. Y, básicamente, el proceso para que estas parachains, estas blockchains, se puedan conectar a la red de Polkadot y poder ser parte de la red, necesitan pasar por un proceso de subastas en donde, en un cierto periodo de tiempo, la parachain que más tokens junta o que más recolecta, por así decirlo, es la que gana, bien, el derecho a conectarse a la red por medio de un slot o una ranura, como le decimos en español, bien. En ese proceso también, los equipos pueden utilizar un recurso de la red que se llama préstamos colectivos o crown loans, en donde yo como un holder de DOT puedo contribuir al stake que tiene esa parachain, bien, para que su stake, o sea, o su cantidad de tokens a la hora de ofertar, sea mayor y tenga más posibilidades de ganar ese slot, esa conexión a la red, bien. Hay que aclarar, creo que también, algo súper importante es que el proceso de subastas funciona con el proceso de velas inglesas en donde, a partir del día 3 al día 7, obviamente hay un proceso aleatorio, bien, en donde no es que si yo, por ejemplo, al final de la subasta meto muchísimos tokens y incremento el stake, voy a ser el que gane, el proyecto que gane el slot, sino que en un proceso aleatorio se elige en un momento dado, bien, quién fue el que tuvo más tokens en ese momento y esos son los ganadores. Entonces, lo que está pasando en este momento en la red de Polkadot es que la semana pasada se abrió la primer subasta en la red y se dio todo este, y la verdad que fue espectacular cómo se dio esta primera subasta, porque se vio en su máxima expresión cómo funciona este proceso aleatorio y cómo funciona la subasta del tipo de vela inglesa, porque puntualmente hubieron dos parachines que fueron las que acapararon la mayor parte de estas contribuciones, que son Moonbing y Acala, y se estuvieron disputando el primer puesto, bien, en casi toda la subasta, bien. Hoy, particularmente, lo que ocurrió fue que el ganador, bien, cuando terminó el lease period, cuando terminó ese momento de la subasta que indica el final, se corrió este proceso aleatorio y el ganador fue Acala. Se decía que Acala tenía un 64% contra un 36% de Moonbing por esta disputa que se fueron, o sea, la cantidad de veces dentro de la subasta que Acala tuvo el primer puesto fue en un 64%, entonces infería que Acala iba a ser el ganador por esto. Pero bueno, la verdad es que Moonbing estuvo también a la cabeza con muchísimos tokens, tuvieron, creo que, una diferencia muy, estamos hablando de millones de dots, pero una diferencia realmente poca para lo que es esto, y bueno, y lo que ocurrió es que justamente hoy Acala fue el ganador del primer slot, bien, de la primera ranura, y bueno, se está viendo ahora todo este proceso como está tomando vida. Ahora también, cabe aclarar que arrancó la segunda subasta, que bueno, por supuesto, es de esperarse que el líder es Moonbing, en este momento se ve que su stake es muy superior al segundo puesto, y bueno, nada, básicamente eso es un poco el resumen de lo que está ocurriendo hoy en el protocolo, y bueno, y en el periodo de las primeras subastas de parachains que se están dando en Polkadot. Muy bien, recuerden que si alguno quiere hacer alguna consulta o, bueno, o charlar, vamos a abrir un espacio ahora, digamos, cuando terminemos con las presentaciones o con las preguntas que ya tenemos prearmadas con cada uno de los speakers, y ahí vamos a abrir para que, bueno, puedan habilitarse el micrófono y hablar. Lore, ya que te tengo aquí, te doy el pie también si querés sumar algo de tu perspectiva como Head Ambassador y que estás bien metida en la comunidad latinoamericana. Bueno, ¿cómo se vivió este día o esta última semana con esta primera parachain ya seleccionada? Sí, la verdad que hace dos días que en realidad que se está con esta incertidumbre de quién va a ser el ganador, uno entraba en los grupos de Telegram de cada uno de los proyectos y nada, estaban todos cabeza a cabeza, no sabía qué pasaba, y también había una confusión, algunos pensaban que esta era la única subasta, y nada, esta es la primer subasta, entonces ahora vienen cuatro subastas más del primer lote, así que aún cuando Moonbeam no ganó en la primera, es de esperarse que tenga una buena performance en nuestra segunda subasta o en las que vienen, ¿ok? Así que muy contenta por lo que se está viendo, y me encantó, digamos, quien siguió el proceso de subasta, me pareció increíble la estrategia que siguieron ambas, ¿no? Akala y Moonbeam, porque primero Moonbeam hizo una oferta, Akala tiró, después empezaron a, por bloques a operar y a ofertar, Moonbeam hizo toda una oferta muy larga, después lo hizo Akala, después Akala, después Moonbeam, y terminó ofertando en determinados bloques Moonbeam, y bueno, nada, salió el resultado como salió, ¿no? Pero, y lo que para mí es súper importante es la cantidad de tokens que bloquearon, ¿ok? Con la cantidad de tokens, de millones de tokens que están entrando en la red, en la relay chain, y eso es súper importante para el protocolo, porque lo asegura. Tengamos en cuenta que todos esos tokens de DOT que entran quedan bloqueados, y lo mismo que los otros tokens que son de staking, entonces eso asegura la red y asegura todo el ecosistema, que es lo que busca Polkadot, creo que eso es buenísimo y nos beneficia a todos como pertenecientes al ecosistema, porque no se dan cuenta de que, ¿qué interés hay en que estos proyectos que el día de mañana, el 17 de diciembre, acuérdense que el 17 de diciembre recién van a transformarse en parachain, hoy por hoy solamente tenemos una parachain que es Shell, y recién el 17 de diciembre las primeras cinco ganadoras van a transformarse en parachain, entonces creo que va a ser un hito súper importante, y que vamos a tener que festejar algo que vamos a hacer seguramente para ese día, y a partir de ahí podremos ver en funcionamiento verdaderamente a Polkadot. ¡Spectacular! Ahí ya se pudo conectar Álvaro Ricota, embajador de Paralel. Álvaro, si estás por ahí y querés saludar, bienvenido. Hola chicos, bienvenidos. Gracias por invitarme, un gusto. Muy bien, bien, ahora yo tengo una pregunta para Héctor, también desprendí un poco de lo que decía Lorena, y luego vamos a pasar con los invitados de los proyectos. Héctor, ¿cómo querés explicar técnicamente, porque un diferencial que tiene Polkadot con los otros proyectos que existen, que conviven, es que este proceso de selección, ¿no?, a través de un crowdloan, y que tiene etapas, y que es complejo quizás a veces entender, y que el DOT tiene su funcionalidad, y que también, bueno, tuvo mucho éxito los proyectos, ya que, por ejemplo, Acala recaudó 1.3 billones en DOT, que están stackeados, ¿no?, que están en el proceso de crowdloan, mejor dicho, quiero hablar con propiedad. Así que, si vos no podés dar luz un poco para explicar este proceso, y, bueno, con los resultados que se obtuvieron hasta ahora. ¿Qué parte técnicamente que querés que explique de lo que es la subasta? Para comenzar, explicar, ya explicaste las subastas, ¿no?, pero explicar el diferencial que tiene el proceso de selección, que no es que es arbitrario, sino que tiene esta posibilidad, ¿no?, de que los usuarios participen del proceso de selección de las parachains. Primero, vamos por ahí. Sí, sí, totalmente. Bueno, un poco, como explicaba antes, ¿no?, yo creo que este protocolo en donde a uno como usuario le dan la posibilidad de poder contribuir a la parachain, bien, que uno quiere participar, es una manera de involucrar a la comunidad y a los usuarios de una manera descentralizada y on-chain, ¿no?, porque por ahí algo sí que técnicamente está bueno aclarar, es que lo que es el proceso de subastas en donde uno como holder aporta, bien, al proyecto durante la subasta, no es que uno le está dando su token al proyecto, bien, no es que se lo estamos depositando, bien, salvo excepciones que, por ejemplo, en Acala, bueno, con el DQDOT y demás, esto no aplica porque es un protocolo específico de la parachain, pero si hablamos de Polkadot, específicamente el protocolo de crowdloans, es básicamente yo aportar mi token, bien, bien, a ese crowdloan y mi token queda bloqueado en la red por un proceso on-chain que no se puede manipular. Entonces, lo que esto pasa, lo que básicamente ocurre al final, es que a mí esos tokens, la misma red me los devuelve, bien. Entonces, es un proceso súper transparente para los usuarios y seguro, porque si, por ejemplo, nosotros comparamos con lo que fueron las ICOs en el 2017, uno daba sus tokens, bien, como para poder aportar a lo que sería como la startup, ¿no? Y muchas veces los tokens que daba se iban a cero o eran un scam, bien. Esto es una manera de involucrar a la comunidad con un proceso descentralizado en chain, en donde al final de lo que es el alquiler o el arrendamiento de la parachain, al usuario le devuelven el 100% de lo que puso, bien. Entonces, si yo puse 100 dots en Acala, luego de las 96 semanas que dura el alquiler que básicamente Acala pidió y ganó, a mí me va, el mismo proceso en chain, a mí me va a devolver bien esos dots que yo puse. Más, obviamente, el incentivo después económico que cada parachain elija para que sus, obviamente, sus usuarios puedan aportar. Y, bueno, después, claramente también la otra cuestión técnica es el tema de la transparencia, o sea, el proceso de auditoriedad funciona básicamente eligiendo un bloque dentro de lo que es, nosotros tenemos el opening period y el ending period, o sea, el proceso de apertura, que son un día y 18 horas en donde no hay una subasta en ese momento, no se están subastando, sino que se abre para que el periodo, para que las parachains puedan empezar a recolectar sus préstamos colectivos, sus crown loans, y en el ending period, que ya son casi 5 días, si no me fallan las cuentas, y pico, bien, ahí se empieza realmente a ver la subasta activa, que la manera como funciona es una función del tipo BRF que lo que hace es elegir un bloque dentro de ese periodo de 5 días, se elige un bloque al azar, y ese bloque se lo toma como un snapshot. Entonces, si en ese momento, dentro del proceso escalatorio, en ese bloque Moonbeam tenía más tokens, o sea, su stake era mayor, ganaba Moonbeam, por más que después acá la hubiera ganado, bien, todos los bloques siguientes. O sea, el que pondera es ese bloque que el proceso aleatorio elige. Y otra cosa que creo que también es importante aclarar es que yo, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta de que el token, perdón, de que el bloque elegido está en el día 2. Yo puedo aportar, bien, en el día 3 o 4, perdón, vamos a usar otro día mejor, el que gana el bloque elegido dentro del proceso es el día 4, digamos, ¿no? O el día 3, mejor dicho, vamos a hacerlo el día 3. Entonces, yo puedo aportar bien al préstamo colectivo y lo puedo hacer el día 4. Pero como salió, bien, el bloque elegido fue el día 3, fue un día anterior, yo ese préstamo que hice queda desconocido, bien, o sea, no tiene validez. Entonces, a mí se me va a devolver el token, me va a devolver los tokens porque ese bloque que fue elegido fue un día anterior a cuando yo hice el aporte. Por eso siempre es recomendado el aporte hacerlo dentro de lo que es el opening, bien. Pero yo puedo seguir contribuyendo a la subasta. Pero es muy importante el momento en el que se elige, bien, el que el proceso aleatorio elige el bloque que se toma como referencia para poder, nada, para poder confirmar quién es el primer puesto. No sé si esta respuesta que di era por ahí la que esperabas a nivel técnico, si querés que vaya más en detalle o si, bueno, básicamente un poco ya se explica. No, yo creo que se explica, se explica bien. Hicimos con Héctor, con vos, y no me acuerdo si participó Santiago también, un spacey donde hablamos muchos más técnicamente sobre lo que eran las parachains. Y la última pregunta para vos, y así le abro el juego a los otros chicos, sería internamente, ¿no? Desde tu perspectiva, estando en la desarrolladora, que es Parity, si se esperaban este nivel de participación, lo sorprendió y cómo lo vivieron internamente. Ya es una pregunta más personal, pero ¿cómo se vivió desde dentro? La verdad es que desde por ahí, creo que está bueno aclarar de que, obviamente, que Parity no es por ahí, o sea, por supuesto que es la empresa más influyente en el desarrollo, ¿no? O sea, pero hay que entender que esto es un ecosistema, viene en donde muchos equipos están interactuando y esto es una tecnología open source, ¿no? Entonces, obviamente que Parity tiene un peso en lo que es el desarrollo del protocolo, pero la empresa en sí no es el dueño o la encargada, bien, de lo que es el protocolo, bien, esto es un sistema descentralizado. Ahora, dicho esto, la realidad es que desde el equipo técnico, por supuesto que creo que al modo personal está buenísimo ver este nivel de involucramiento en lo que es la comunidad, o sea, la verdad es que la cantidad de tokens que se bloquearon fueron abismal y está buenísimo porque habla de una confianza de los usuarios, de los holders al protocolo y mismo a los proyectos que se están desarrollando. Yo creo que es un proceso muy transparente que faltaba en la comunidad que en algún punto soluciona problemas de scan, de ataques y realmente lo que se ve es que los holders, bien, o los usuarios de la red confían en el protocolo y confían también en los proyectos que se están sumando como parachains al ecosistema y eso está, creo que es súper positivo a modo personal. Y después, dentro de lo que es el equipo técnico, realmente el objetivo es construir y seguir construyendo y mejorar el protocolo. Entonces, como que realmente el foco hoy está no tanto por ahí en resultados y demás, sino está en mejorar el protocolo, estar muy activo, muy pendiente de la performance de la red. Se está prestando mucha atención a lo que está pasando en Kusama también porque hoy la verdad es que Kusama tiene ya 14, 15, 16 me imagino, ¿no? O sea, no sé si le estoy fallando al número de cantidad de parachains activas. Entonces, se está prestando mucha atención también en lo que está pasando en Kusama, bien. El foco hoy está en que las cosas pasen, que la performance sea la correcta. Y, bueno, se vivió de eso, se está viendo de esa manera dentro de, al menos puntualmente, lo que es Parity, ¿no? O sea, el desarrollo de la red, la performance y, obviamente, monitorear los resultados. Bien, gracias por la aclaración. Sin ir más lejos, hoy con horas de diferencia, se dio también que a partir del proceso de la comunidad, de participación de la comunidad, la imagen y el logo de Polkadot se votó, la comunidad participó para cambiarlo, bueno, y eligió una nueva imagen que, bueno, si quieren, en el Twitter tenemos el link del video del evento donde se presentó los resultados. Así que, si alguien está interesado, como un paréntesis, lo menciono. Bien, si les parece, les puedo dar la mano, el pie, el micrófono a los compañeros que están acá conectados. Así que, Mar Mapa, representante de Acala, bienvenido nuevamente. Y nos gustaría, como introducción, bueno, que nos cuentes qué es Acala, para los que, si alguno no lo conoció, si alguno no participó de este proceso o no está enterado de lo que es Acala, ya que ahora lo interesante es empezar a conocer estos protocolos de Layer 1, de Layer 1, cuáles son sus funcionalidades. Y, bueno, que nos cuentes del proyecto. Así que, bienvenido. Hola, buenas. Gracias por la invitación. Bueno, saludo a todos. Muy feliz por lo que pasó con el hecho histórico del primer, de la primera subasta, ¿no es cierto? Ganadora con Acala y también lo que comentabas del brand, del Polkadot Brand Update. También está súper interesante. Mucha gente votó, muchas wallets, se estuvieron ahí participando. Así que, excelente que la comunidad participe, ¿no? Bueno, Acala, el hub, el centro DeFi de Polkadot, compatible con EBM, con Ethereum, ¿no? Totalmente centralizado, como tú mencionabas, de Layer 1, ¿no? Y con un exchange trustless, o sea, sin necesidad de tener una third party, ¿no es cierto? Una tercera parte solamente directo entre el usuario y el sistema, ¿no es cierto? Esto es el hub mismo. Así que, bueno, tiene la opción de mintear la stablecoin, ¿no es cierto? Que es AUSD o AUSD. Tiene el stacking líquido, que también es súper revolucionario, ¿no? Que es de generar el LDOT, y ahí puedes también darle uso, también para poder acuñar stablecoin, en este caso la AUSD, o participar de piscinas de liquidez, ¿no es cierto? Etcétera. Así que, muy interesante. Y, bueno, algo así sería un poco, creo que igual hay gente que está al tanto, y la que no está al tanto, son como, eso quizás como lo más básico, ¿no? Bien, bien, perfecto. Imagino que el entusiasmo que debe haber dentro del equipo en este momento, luego de que se conoció la noticia hoy. Y también aprovecho, si tienen preguntas o dudas, ahora vamos a abrir el juego para que puedan participar el resto de los oyentes aquí. Le invito a Álvaro, bienvenido nuevamente de Paralel, también que nos cuentes de qué va, qué hacen ustedes, qué posibilidades tienen, cómo es su protocolo, para los que no los conocen, que puedan enterarse un poco más en profundidad. Bienvenido. Muchas gracias. Antes que nada, bueno, saludarlo y felicitarlo a la gente de Acala, obviamente, por el lugar que ganaron en esta primera slot merecido. Seguramente, como vos dijiste, bueno, ahora viene la etapa de Moonby también, pero bueno, vamos a hablar un poco de Paralel Finance, que es uno también de los grupos que están participando de esta primera subasta. Nosotros actualmente ya contamos con un slot en la red de Kusama, como había comentado Héctor también, que no solamente, por ahí uno habla siempre de Polkadot, pero también hay que acordarse que Kusama está ahí también, y es útil y es otra forma de participar en subastas, además de Polkadot, pero bueno. Bueno, ¿qué es Paralel Finance? Paralel Finance básicamente es un protocolo descentralizado de mercado de dinero. Básicamente lo que le permite a los usuarios es tener la posibilidad de, como cualquier otro protocolo en otras redes que ya se conoce, la posibilidad de hacer lo que es el lending, el staking y la parte de lo que sería el borrowing o la toma de liquidez, digamos. Actualmente estamos funcionando en Polkadot, si bien a futuro vamos a hacer multichain, por el momento estamos funcionando en Polkadot. Básicamente lo que te ofrece Paralel Finance es duplicar, por así decirlo, o generar el doble de beneficios que te permitiría cualquier otro sistema de FAI que existe ya en el mercado. Básicamente lo que te permite es hacer staking y a su vez poder prestar el capital que vos tenés en simultáneo. Es algo bastante revolucionario porque solo nosotros funcionamos así, pero bueno. Básicamente te permite que puedas contar con el capital, no solo en el momento antes de la subasta, digamos, cuando vas a contribuir, vos decís, bueno, yo tengo X cantidad de capital y lo quiero distribuir en diferentes proyectos. Bueno, Paralel, lo que te permite, de alguna manera, es como decir, apalancarte sobre tu capital. No es exactamente apalancarte, pero para que se entienda un poco la idea. Bueno, ahora estamos tratando, obviamente, de ganar un slot en esta primera subasta de la red de Polkadot. Y se pueden hacer las contribuciones mediante Polkadot.js, como cualquier otro proyecto, o lo pueden hacer mediante nuestra plataforma. Tenemos una plataforma que está desarrollada específicamente para beneficiar a los usuarios. Y esto es importante que la gente lo sepa porque no solamente estamos hablando de nuestros usuarios, sino usuarios de otros proyectos. Porque uno dice, bueno, por ahí yo voy a la página de Acala y contribuyo para Acala. Bueno, en Paralel Finance vos podés operar en cualquiera de los proyectos y hacer staking de tus DOT en cualquiera de los otros proyectos. Y como beneficio adicional, que no te lo da ninguna otra forma de contribuir, es que no solo obtenés los rewards o las recompensas de las redes a las que vos aportás, sino que además tenés beneficios adicionales que son nuestro propio token, que te lo damos como parte de tu contribución. Y como extra, tenemos muchos acuerdos con muchas empresas, como es en el caso de Acala, de Astar, de Clover, de Manta Network incluso, donde no solamente obtenés los rewards que te ofrece el proyecto, sino que además nosotros los potenciamos con más rewards todavía. Así que, bueno, para la gente que todavía no contribuyó y le interese contribuir, es una excelente opción para hacerlo mediante nuestra plataforma. Bueno, y después puedo seguir hablando, si querés, de todo, pero creo que, bueno, vamos a ir variando entre los proyectos, así pueden ir conociendo un poco más de todo y hablando cada uno. Bien, sí, gracias, Álvaro. Nos falta Moonbeam, que, bueno, quizás SmartCripto tuvo algún problema que no se ha conectado, esperamos que se conecte pronto. La veo también a Úrsula. Hola, Úrsula, gracias por conectarte. Úrsula también es parte de lo que es comunicación, ¿sí? En Parity. Creo que tenemos alguna pregunta, así que si les parece, bien, vamos dando pie a las preguntas. Aquí, Katy de Moonbeam. Sí. Ah, ok, hola. Hola, Katy. ¿Cómo están? Justo me metí a escucharlos y de la nada vi que estaban hablando de los proyectos y dije, bueno, ya que preguntaron por Moonbeam, aquí estoy. Yo soy del equipo de Moonbeam, feliz de estar con ustedes hoy. Bueno, estaba MadCripto, Mateo, que iba a sumarse, pero aprovechamos a vos y, si te parece, te damos el pie para que nos cuentes cómo hicieron los chicos sobre Moonbeam. Claro que sí, nada, en verdad caí en esta call de casualidad y qué lindo que estén abriendo espacio para que la gente también conozca acerca de los proyectos que están ahora en Polkadot. Bueno, como ya muchos conocerán, Moonbeam es una plataforma de contratos inteligentes que está trayendo el futuro de multichain, multicadena a Polkadot. ¿Cómo estamos haciendo esto? Básicamente creando una tecnología que lo que hace es que productos que son basados en Ethereum puedan expandirse a Polkadot, básicamente sin necesidad de utilizar otro lenguaje, utilizando las mismas herramientas que ya están ahora en Polkadot, que son las más populares, y básicamente con esto acceden a una nueva comunidad, acceden a nuevos desarrolladores, acceden a un nuevo ecosistema. Moonbeam ha demostrado ya que por esta fortaleza que tienen la compatibilidad en Ethereum, más de 80 proyectos son parte de nuestro ecosistema, que es algo que para mí es algo que me sorprende cada día y el ecosistema básicamente no para de crecer. Es increíble en verdad cómo varios proyectos están viendo el valor en esto porque, como ya lo dijeron, creo que acá lo mencionaron, blockchain y cripto en general es todo debido a la comunidad, debido a la colaboración. Entonces, si es que no hay esto entre los proyectos, no es posible expandirnos, ¿verdad? Porque necesitamos, digamos, que las capacidades que otros proyectos tienen. Entonces, eso es lo que Moonbeam hace, le abre las puertas a proyectos en Ethereum para expandirse a Polkadot y ahora estamos, digamos que esperando que sea el lanzamiento el 17 de, perdón, creo que el 18 de diciembre en Polkadot, pero básicamente lo que eso traería es que todos los proyectos que ya están en nuestro ecosistema, que ya están integrados en nuestra testnet y algunos de ellos ya están integrados en Moonriver, Moonriver ya tiene más de 60 integraciones ahorita, puedan también desplegar a Moonbeam. Entonces, yo creo que Moonbeam está haciendo algo increíble ahora, no solamente en la parte de tecnología, pero también en la parte de la comunidad. Aprovecho acá para saludar a nuestros embajadores de habla hispana también. Entonces, es un proyecto muy interesante, muy bonito, que se basa mucho en la colaboración, que se basa mucho en abrir nuevas puertas para que los proyectos accedan a nuevas comunidades, también puedan crecer, porque si es que ellos encuentran capacidades en otros proyectos que sean buenos para ellos, las pueden utilizar. Entonces, Moonbeam acá es un gran, yo diría que conector, que está revolucionando el futuro multicadena que estamos trayendo a Polkadot. Así que nada, también agradezco para todos los que nos han apoyado en esta travesía tan loca. En verdad, es súper emocionante leer todos sus comentarios de soporte y sobre todo también felicitarlos a ustedes por hacer estos espacios en español para la comunidad. Qué bueno, vos eres de Perú, ¿verdad? Sí, soy de Perú, vivo en Estados Unidos, pero ya trabajo en Moonbeam más de un año. Ok, qué bueno ver como personas latinoamericanas involucradas en todos los proyectos, eso es muy bueno para nuestra región. Sí, claro. De hecho, más de la mitad, casi la mitad del equipo de Moonbeam habla español, así que siempre tenemos la broma interna de que pronto el idioma de Moonbeam va a ser el oficial, va a ser el español. Por eso creo que hay que desarrollar, es clave desarrollar comunidad en lo que es Latinoamérica, o sea, España también, obviamente, porque hay muchísimo potencial. Y bueno, nada, demuestra lo que dice Katy, ¿no? Katy, ¿cuál sería tu puesto en Moonbeam? Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás Héctor? Mucho gusto. Igual, yo veo todo lo que es comunidad y estoy en el equipo de marketing, manejo lo que es comunidad y también manejo todo lo que es comunicaciones. Muy bien. Bueno, lo haces súper. Gracias. En verdad, es una colaboración de todos. Yo siempre digo que toda nuestra comunidad ha demostrado que todos juntos podemos más y nos empoderamos. Y en verdad, yo siento que no solamente es Moonbeam, es la comunidad en Polkadot en general y que la colaboración prima, que estamos haciendo todos juntos grandes cosas. Totalmente. Bien, bueno, ahí, si les parece, abrimos, ya pasamos más de la mitad del horario pautado hablando nosotros. Si les parece, abrimos para preguntas, el que quiera hacer una pregunta, cualquiera de los proyectos aquí, o a Lorena o a Héctor, puede o debe solicitar para hablar. Y de esa manera nosotros podemos, bueno, pueden hacer la pregunta y cualquiera de los aquí presentes lo va a responder. Así que esto suele tardar un segundo. Mientras tanto, no sé si Lorena querés sumar algo con respecto a los proyectos. Sé que vos estás muy interiorizada con lo que es, bueno, las parachains. Así que si querés, por ahí vos escuchaste a los tres chicos y viste que algo más que se pueda decir con respecto a las tres que tenemos aquí, Moonbeam, Acala y Paralel. No, excelente. La verdad que no puede haber mejor, mejores personas que las que están ahí hablando de los proyectos. Aparte se les nota la pasión con la que hablan y lo que yo rescato de eso es que están todos pensando en lo mismo, en el beneficio del ecosistema en general. Todos aportaron muchas cosas y lo que es interesante ver, que es una característica que tiene Polkot y creo que no se ve en otros ecosistemas, es que cada parachain hace algo específico. Si ustedes ven, y esa es la característica que tienen que ver todos los interesados en Polkot y en todas las parachains o en alguna de ellas es, cada parachain tiene una función específica. ¿Ok? Entonces eso que les da apertura que cada persona que está interesada en algo va a tener su propia parachain en el que puede interesarle, le gusta NFT, le gusta DeFi o DeFi, le gusta Smart Contracts, lo que quiera va a tener una parachain y va a poder participar del ecosistema. Entonces hay para todos los gustos y aparte algo súper interesante que decía Cati, el tema de cómo está, y ella lo decía obviamente para Moonbeam y yo lo replico para Polkot en mi calidad embajadora, se ve el apoyo que tenemos de la comunidad, se notó muchísimo. Obviamente creció muchísimo la comunidad porque todos estaban todos interesados en entender de qué se trataba Polkot y lo que vi y que me llena de orgullo que las personas, los holders que ya venían con algunos meses o gente que tiene más de un año en el ecosistema y dentro del Telegram ayudando a los nuevos, explicándoles, y eso a mí me llena de orgullo porque quiere decir que todos crecimos. Creo que esto nos estaba mostrando cómo creció. Creo que hubo un antes y un después de lo que fue el lanzamiento de subastas en Kusama que lo nombraron ahí, lo nombró Héctor que me parece genial y explicar, digamos, Kusama creo que fue un punto de inflexión y mucha gente ahora empezó a escuchar de Polkot, pero en realidad mucha gente ya venía de Kusama y vio todo el proceso y ahora es como una eclosión y como una maduración del ecosistema, pero que se viene dando desde Kusama y nada, como dije el 17 de diciembre cuando sea el lanzamiento de las parachain, creo que va a ser un punto de culminación y un paso más, un hito, un milestone súper importante para un nuevo despegue. Bien, bien, buenísimo, Lore, ahí ya tengo la primera persona que solicitó hacer una pregunta, así que, Michael, tenés la posibilidad de hablar. no sé si puedes habilitarte el micrófono. ¿Me escuchas? Hola. Ahí estamos. bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos y qué gusto estar aquí en este podcast con ustedes. Mi pregunta es, esto de las parachain es para que se conecten todas las redes, ¿no? pero, por ejemplo, para los gas, las fees, lo que se va a gastar entre las redes, sería una moneda, ¿qué moneda se va a utilizar? ¿Con qué se va a poder mover entre todas? Por ejemplo, que quiera pasar de una red a otra, ¿qué estaríamos usando para ocupar las comisiones y todas esas cosas? No sé si se entiende. Sí. Héctor, te doy el pie. Sí. Es una pregunta, es una re buena pregunta. Esto involucra algo que todavía hoy está en desarrollo que son los puentes. Bien. Y depende mucho de, básicamente, en lo que es, cuando nosotros hablamos de un bridge, de un puente, en lo que es la tecnología de Polka, donde estamos hablando de una red source y target. O sea, lo dije tanto en inglés que no me sale en español. Sería como origen y destino. Bien. Hoy por hoy, en cómo funcionan los puentes, los fees tendrían que ser pagados. Bien. Al menos, como está implementado hoy, una parte en lo que sería en el token de origen. Bien. Y otra parte en lo que sería el token de destino. Entonces, si hablamos de un puente Kusama Polkadot, una parte sería pagada en KSM y la otra sería pagada en DOTS. Bien. Ahora bien, el gran cambio que hoy se está haciendo en lo que son los puentes es que lo que es el puente hoy para el ecosistema es un layer de, o sea, lo que sería un canal de comunicación para mensajes del tipo XCM, XCM, que esto es realmente una de las cosas más innovadoras del ecosistema y que creo que es el concepto de interoperabilidad misma. Entonces, en estos mensajes súper desarrollados que permiten bien que poder dar como acciones y que estos mensajes tengan como más, que puedan ser más extensibles, bien, y que puedan no solo realizar un token transfer, una transferencia de tokens, sino que podemos extender mucho más el uso del puente, uno de esos usos podría ser de elegir en qué moneda o hasta mismo en qué asset o podría ser un token no fungible pagar esa transacción. Entonces, es una pregunta, es una muy buena pregunta, pero por una respuesta muy compleja que todavía hoy se está analizando. Hoy por hoy, en como está desarrollado el puente que todavía no está activo en Kusami y Polkadot, se pagarían en los dos lados, bien, con los tokens nativos, pero con XCM implementado en los puentes sería la misma implementación de XCM se determinaría en dónde se pagaría. Muy bueno, aprovecho que se ingresó Mateo, Madcrypto, ¿cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo están todos? Gracias por invitarme. Por la tardanza. Bueno, gracias, gracias a eso, conocimos a Katy que se sumó, así que también estuvo hablando un poco, pero bueno, bienvenido, nada, te doy unos minutos para hablar un poco, darnos tus impresiones, contarnos, vos sos señor ambassador en Moonbeam, así que, bueno, nada, bienvenido y la idea era que este espacio sirva para contar de los proyectos, ¿no? Sí, claro, gracias. como bien mencionaste, soy senior ambassador de Moonbeam y bueno, ahí ando también de ambassador de Polkadot, pero no ando tan involucrado con el equipo, entré muy temprano cuando estaba Dan Reeser y luego como que le perdí mucho el camino, pero ya saben que ando siempre representando el proyecto aún así, independientemente de esa involucración con los embajadores, pero este, pues ahora sí que Moonbeam ahora sí es, ahora sí lo que he involucrado estoy ahora, diría, no sé si Katy explicó, pero es una blockchain EVM compatible, básicamente todo lo que corre en Ethereum puede correr en Moonbeam, solamente que Moonbeam ya es proof of stake, tiene la conexión a todo el ecosistema Polkadot, claramente, tiene, pues ahora sí que alianzas de los mejores proyectos, diría yo, que ya corren en Ethereum, van a lanzarse en Moonbeam y bueno, usas Metamask y las mismas herramientas como programador y como usuario puedes usar las mismas herramientas, así como puedes cambiar tu RPC a Polygon, Avalanche y otras blockchains en Metamask, puedes agregar Moonbeam allí y interactuar, de hecho, pues hace unos días probé una aplicación, el X-Polynate que me permitió enviar transacciones entre cadenas, este, moverme de Moonriver que es la versión de Kusama de Moonbeam, este, pues me moví ahora sí que de Moonbeam a Polygon, de Moonbeam me moví, pues ahora sí que tiene puerta a XDA y a Avalanche, este, también hay una conexión con Arbitrum que creo que todavía les falta pulir un poco ahí, pero es genial esto porque ya puedes interactuar con todas estas blockchains y me costó menos de un dólar todas esas transacciones porque ya todas estas blockchains son proof of stake entonces es muy interesante ver esa evolución ya pues de conectividad pero claramente que estas transferencias crosschain no son nativas como lo que va a pasar en Polkadot y en Kusama que eso es lo interesante que no son no bloqueas una token y luego mintas otra token en la en la otra blockchain sino que es la misma token entonces es otro nivel y y bueno esta interoperabilidad también permite que todos estos activos y usuarios de otras cadenas de compatibles con Ethereum Virtual Machine puedan venir al ecosistema de Moonbeam y de ahí puedan interactuar con todo el ecosistema de Polkadot Kusama entonces es increíble la verdad le recomiendo mucho probar Moonriver si no lo han probado muy barato muy buena experiencia tradicional si ya son familiares con Ethereum con Metamask es exactamente lo mismo pero más rápido y más barato y bien lo vendiste muy bien sí 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 pues ya ahora sí estamos listos para ganar la segunda subasta bien bien bueno vamos a decir que hay muchos solicitando preguntas aprovecho para saludar a Esio que estás ahí conectado de Cointelegraph vayan a leer Cointelegraph tiene muy buena información y gracias Héctor por todo tu trabajo ahí y gracias por sumarte ahora tengo a ver voy a darle para que pueda hablar a Crypto Antu sí Crypto Antu si querés hacer tu pregunta si estás por ahí bienvenido hola yo quería hacer una pregunta la pregunta era sobre por ejemplo cuál es la diferencia en las cosas que yo puedo hacer con el Kusama de Karura con el LCDot que me dan en en Akala cuál es la diferencia por ejemplo yo que intuyo que por ejemplo el LCDot lo cambiaría por Dot y aportaría otra cadena pero no sé si con el L Kusama podría ser lo mismo y si cuando pasara de L Kusama a Kusama se me haría un stake o seguiría seguiría estando en stake y después si compro el L Kusama vuelvo a tener y y y lo o sea y lo devuelvo igual vale esa es como mi pregunta mi duda pero el ecosistema de Akala bien ok a ver voy si Mar Mapa estás ahí gracias por tu pregunta si buenísimo bueno más o menos como lo que decía Matt Crypto un poco que es lo que se va a venir con Akala que y lo que ha pasado con Karura con el L KSM y con con el LCDot pero el LCDot es como el concepto más nuevo que ese es como el recibo que va a obtener por por haber participado el Crowdland de la subasta el tema del L KSM tú lo lo obtienes haciendo el stacking líquido de KSM entonces ahí obtienes como el recibo que es L KSM y ese lo puedes utilizar en las distintas opciones herramientas que tienes como el acuñar la estable o participar de piscinas de liquidez no cierto etc ahora lo que se viene con Akala es la testnet de Mandala que es como la idea de empezar implementar todo lo que ya se dividió con Karura en Akala y así ojalá en algún momento obviamente poder tenerlas interconectadas no cierto y bueno el L KSM lo puedes lo puedes swapiar lo puedes intercambiar por KSM o por Karura o por KUS que es la estable Karura en este momento y el LSDOT probablemente quizás va a haber un bootstrap como un llenado de alguna piscina de liquidez o alguna opción así me imagino yo aunque no está confirmada según lo que voy entendiendo recordemos que estamos acá en proceso bueno lo de Karura es igual que lo de Moon Reader basado en KUSAMA no es Expect Chaos esperar el caos en Polkaot con la versión en Acalá no es cierto no es tan así supuestamente así que vamos a estar ahí al tanto de todo de las nuevas noticias esperando la info oficial creo no sé si responde un poco la pregunta bien sí tenemos otro habilitado Luis puedes hacer tu pregunta hola ¿se me oye? sí bienvenido mi pregunta es porque contribuí en Moonbeam y seguí un tutorial de Matt y la Glimmer Address que me sale porque he querido contribuir otra vez y me sale para el review para ver mi contribución entonces el Glimmer Address a mí me sale la dirección de Metamask de la red principal yo la copié y la pegué ahí y aquí sale el alfanumérico solo sale en minúscula no sé si tiene que ver o sea coincide toda la dirección lo único que mi dirección de la Metamask tiene mayúsculas y minúsculas y en la página de Moonbeam en el Chrome Long sale mi dirección donde dice this is where your rewards will be sent o sea donde se van a enviar y no sé si eso puede llegar a ser un error y que no se envíe en los Glimmer porque la cambié la volví a pegar y ahora veo que sigue saliendo eso lo que no he probado es poner la mano pero si lo estoy copiando y pegando supuestamente debería de salir bien sí no importa ahora sí que no importa si está en minúscula o en mayúscula es igual exacto está súper bien igual o sea si necesitas soporte si quieres comprobarlo con nosotros mándame un mensajito y yo puedo chequear internamente pero como dice Matt no hay ningún problema si son mayúsculas o minúsculas y también aprovechando tu pregunta bastantes personas nos han comentado por qué no pueden ver digamos la red de Moonbeam ahora en Metamask o por qué digamos utilizamos estas redes o estas direcciones de Metamask y es básicamente porque la compatibilidad de Moonbeam tiene este feature que es de unificación de cuentas entonces te permite utilizar una cuenta que es compatible con Ethereum con Moonbeam o con Moonriver lo que quiere decir es que por ejemplo si tienes movers en un address de Metamask puedes literalmente usar el mismo para recibir tus Glimmers y solamente cambias la red así que no debería haber problema con lo que has puesto y aprovecho para darte las gracias por contribuir con nuestro proyecto ya vale muchas gracias esa era mi duda porque realmente al hacer el copia pega no debe de haber un error que lo haya puesto yo entonces ya está aclarado muchísimas gracias por todo gracias gracias a vos gracias por la respuesta Jorge a ver el usuario es bueno Jorge muchos números puedes hacer tu pregunta orientada en el momento que Nakala se lance la compatibilidad con EDM Plus ¿cuál va a ser la diferencia fundamental entre Moonbeam y Akala? al final creo que Nakala quieren conseguir el soporte el soporte completo con Metamask entonces si me podrías responder bien le voy a dar pie primero a Héctor que es un third party acá que no tiene intereses en ninguno de ambos así que Héctor y después le doy pie a los otros yo quería hablar de algo quería aclarar algo del proceso pero gracias por darme pie prefiero que se conteste la pregunta y después quería mencionar algo del proceso en sí pero que adelante con la respuesta de esa pregunta tan interesante Mateo ¿querés empezar vos? bueno ahora sí que son digamos plataformas completamente diferentes tokenomics completamente diferentes yo diría no sé qué tan similar vaya a ser el EVM Plus al EVM que tiene Moonbeam honestamente creo que sí va a haber algunas diferencias ahora recordemos que Akala es como una blockchain que está como muy enfocada para DeFi y Moonbeam es como más genérico para todo tipo de aplicaciones entonces yo diría que esa es una pues una diferencia clave a tomar en cuenta pero no sé si quieres agregar algo más pero yo diría eso Katy obviamente las tokenomics y bueno obviamente el ecosistema lo que a mí me fascina que tiene muy fuerte y me gustan los dos proyectos lo que tiene Moonbeam muy fuerte son las alianzas y los proyectos que ya están listos para hacer deployment en la cadena de Moonbeam entonces eso yo creo que le da mucha fortaleza al proyecto pero fuera de eso o sea de especificaciones técnicas del IBM no podría ahora sí que aclarar tanto porque no sé las especificaciones del IBM bien disculpad que interrumpa a ver yo sí que soy ingeniero y puedo echaros una mano ¿vale? porque estoy especial yo soy aquí de España y bueno quiero echar una mano en esto no he escuchado bien la pregunta si puede más o menos describir otra vez la pregunta de la máquina virtual de Ciro no encontrar la compatibilidad y a ver si puedo responderla más o menos por encima y así os echo una mano si queréis bueno acá la vas a caer ahora un IBM que va a ser IBM Plus pero no es es otra están todavía dependiendo de una actualización de Parity si no me equivoco para que funcione eso y no sé qué tan similar vaya a ser al IBM de Ciro de Moonbeam digamos bueno antes antes de ir con tu con tu con tu pregunta le doy el pie a Katy que quería decir algo seguido de Mateo y después le voy a dar el pie también a Mar Mapa que es de Acala y luego vamos con tu pregunta el chico que habló recién si le parece sí claro o sea yo creería haciéndole eco a lo que dijo Mateo es que son redes que se están especializando en diferentes ecosistemas tal cual dijo por ejemplo nosotros tenemos este feature que es como que de unificación de cuentas que básicamente pone todo todo en una cuenta y utilizas una cuenta de Ethereum para digamos hacer también transacciones dentro de Moonbeam no quiero entrar como que en comparaciones porque la verdad es que les mentiría si les diría si sé muchos detalles del otro IBM pero lo que sí creo que ambas ambos proyectos van a enfocarse en ecosistemas diferentes nosotros como nos enfocamos digamos en varios sub ecosistemas tanto como DeFi pero también tenemos por ejemplo en Steeds aplicaciones Dexes tenemos como que APIs o sea como que hay demasiadas categorías y digamos que todos estos proyectos pueden ahora ir a Polkadot o a Kusama vía Moonbeam o Moonriver entonces yo diría que la diferencia va a estar en la especialización estoy súper este digamos curiosa de escuchar la parte la parte ingeniera y eso es lo que también digamos que es una pregunta que creo que es válida ¿no? pero básicamente tendríamos que ver cuando digamos acá la también desarrollé estos IBM lo que yo estoy segura es que al final todas las parachains que se lancen van a tener características especiales y digamos que va a tener algo que contribuir que al final este concepto de interoperabilidad entre parachains va a existir ¿verdad? Entonces al final tanto Acala tanto como Crust tanto como Plasamo o Astar o otros proyectos vamos a utilizar todos funcionalidades específicas para digamos poder hacer cosas mucho más fuertes porque al final todos juntos digamos es lo que va realmente llevar ¿no? y traer éxito a otros proyectos que quieran iterarse a Polkadot entonces básicamente quería dar ese mensaje y bueno ¿no? básicamente yo creo que yo creo que ahí es lo que quería colaborar mi granito de arena bien ahora le damos el pie a Cala que también de su punto de vista Marmapa eso sí bueno lo de EVM o EVM plus o como quieran llamarle en español IEVM más es algo que va a estar en desarrollo ¿no? y estamos ahí en la espera y básicamente es lo que une a Truffle ¿no es cierto? que es como la plataforma de contrato inteligente de Ethereum y poder integrar eso y también está bien interesante en cuanto a ese como sector creo una de las relaciones con Compound que es como se ganó un grant a Cala y eso también estará explotando al igual que con el tema de 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 Current no sé si conocen Current que es una plataforma también en Norteamérica en Estados Unidos bien masiva más en el enfoque comercial entonces como poder integrar las herramientas de Ethereum ¿no es cierto? las VApps etcétera a Cala ojalá en un futuro cercano ¿no? si es que no entiendo entiendo mal por decirlo como les digo es algo que está en desarrollo y y tendremos no sé las novedades muy pronto creo sin duda bien ahora sí bienvenido Imadín entiendo que estás desde España y bueno te invitamos a que hagas tu pregunta acá al panel bueno era más que nada realmente una pregunta técnica pero bueno si realmente no sé si se va a poder contestar bueno en primer lugar de cara a muchos muchos blogs que valen Substraight es que realmente hay algo técnica así que yo creo que no entraría aquí yo estoy en el chat de Element que ahí donde estamos más o menos la mayoría de los desarrolladores Substraight y si no hay ningún desarrollador por aquí no quiero tampoco hacer una pregunta de este tipo de todas maneras para añadir una cosita sobre la Ethereum Virtual Machine Plus que ha creado básicamente el ecosistema se ha creado en el ecosistema en la parte de Indacala añadir obviamente que la Ethereum Virtual Machine anterior lo que traía eran la funcionalidad de compatibilidad con la máquina virtual de Ethereum pudiendo migrar aquellas DApps ya sean productos DeFi ya sean DApps creadas sobre la red esos Smart Contras creados y migrados directamente cambiando algunos parámetros necesarios sí que obviamente lo que dice el señor Traffel para poneros en contexto no es un framework sino realmente es un IDE con el que se puede trabajar igual que Remix con Solidity entonces la compatibilidad que traemos básicamente al pasar un Smart Contract se añade con el Ciro con el Ciro Virtual Machine Plus añadiendo básicamente la compatibilidad con diferentes palettes de Substrate o módulos en castellano de Substrate para darle una mayor funcionalidad ya sea por ejemplo la creación mediante Smart Contract de mensajes UDMP mediante protocolo mensajes de formato VDM etcétera entonces añade la funcionalidad adicional que no tiene una Ethereum Virtual Machine como realmente es la de Moonriver sino que se usa mediante la integración de un pallet en un módulo de Substrate sobre la parachain de Moonriver una de las funcionalidades adicionales además obviamente de la posible integración de diferentes assets crosschain y tokens derivados etcétera etcétera vale pues por añadir algo y la pregunta bueno la pregunta se queda fuera del marco de esto así que no os preocupéis para nada gracias y disculpadme la molestia si acá le doy el pie a Héctor que Héctor es desarrollador así que digamos habla en el mismo idioma y no sé si quieres hacer la pregunta realízala por favor nada nada más que nada era básicamente dependiendo porque a ver una de las integraciones posibles vale de cara a lo más que nada era respetual el estándar de RMRK de RMRK obviamente se considera un estándar como protocolo y nada quería hacer una preguntita respecto a la integración que haría RMRK porque actualmente está corriendo sobre StateMind vale pero quería saber la migración hacia lo que es lo que es decir virtual machine de Moonriver sería una migración total o una migración por parte por la creación de un contrato inteligente para poder implementar unos NFT superiores y dejar de lado por así decirlo StateMind más que nada era de cara a esa pregunta ¿cómo estás? ¿todo bien? a ver estoy tratando de entender vos decís de implementar el protocolo de RMRK sobre una EVM ya sea en Moonriver o en Moonbeam no entiendo la creo que puedo saltar ahí bueno RMRK no corre en StateMind está la token está creada ahí pero el estándar no es es como un hack que crearon que le llaman un tipo graffiti sobre la grafitti of the blocks entonces está en Kusama la token está en StateMind pero no está corriendo Remark en StateMind y sí lo que están tratando de crear es un estándar de contrato que sea como RMRK pero compatible con EVM ok ok vale sí sí obviamente no estaba corriendo sobre StateMind no me refería a que hubiera un contrato como tal sobre StateMind al ser una parche de bien común no se hace de esa forma vale pero sí nada era mala la pregunta porque bueno pensaba que al final sería como una forma de temporal de crear lo que es graffiti of the blocks vale como lo hace RMRK y luego dejaría StateMind por completo y correría básicamente no decir un virtual machine con un contrato inteligente cambiando el modelo actual de negocio a otro modelo de negocio imagínate la pregunta respecto a eso pero bueno creo que más o menos dime en realidad creo que yo creo que el concepto de StateMind y StateMean en Polkadot o sea es súper disruptivo porque yo veo en un futuro SmartContracts bien dejando toda su o sea distribuyendo toda su lógica de lo que responde al palette de balances o el palette de assets bien a lo que es StateMind o StateMean a esta parachain de uso común que funciona como un cierto tipo de API para las parachains o hasta los mismos SmartContracts si vos te pones a pensar el ahorro en fees bien es brutal porque vos en lugar de tener que gastar bien en el caso de una IBM usar lo que son buy codes para poder mintiar un NFT y mantener en el storage bien de ese SmartContract lo que es el owner del NFT y demás vos eso se lo estarías básicamente dejándolo a StateMind en donde el runtime de StateMind está customizado de tal manera bien que los fees serían mucho menor que hacerlo desde un SmartContract bien entonces es un comentario simplemente para para aportar al tema que vos sacaste entre lo que es la interacción entre contratos y ya sean en Akala o en Moonbeam con StateMind que es esta Common Good PowerChain que básicamente maneja assets fungibles y no fungibles la gran propuesta de valor de estas Common Good PowerChains es la optimización de los fees bien y tener un lugar en donde que funcione como un cierto tipo de API o sea vos imaginate como ser un desarrollador de SmartContracts y tener que olvidarte lo que es toda la parte de esa relación entre entre address y token bien todo eso lo maneja StateMind directamente y vos simplemente te dedicás o sea que tu SmartContract funcione como una interfaz bien hacia StateMind que también obviamente va a haber otras Common Good PowerChains que alojen con tratos inteligentes no con IBM sino con con Wasm para correr contratos del tipo Inc y entonces esa integración podría llegar a ser súper potente porque uno establece su lógica de negocios en los SmartContracts ya sea en Canvas con Wasm o en Moonbing o Acala con su IBM y usar StateMind como una API que cree y maneje bien estos tokens fungibles y no fungibles y bueno nada tener como gran beneficio la optimización de los fees porque en StateMind obviamente el foco está puesto en el runtime ¿bien? Y Héctor ¿no crees que la ejecución al final sí lo que me has dicho al final al ser una PowerChain de IBM como una Common Good PowerChain una de las cosas que tiene la funcionalidad adicional obviamente es que la utilicemos como API no como entorno de ejecución ni mucho menos y obviamente tendrá su entorno de ejecución compatible con la Release Chain pero una de las cosas que quiero añadir es que bueno sabemos que las Common Good Parachains que están en la red de Polkadot o en la red de Kusama no tendrán básicamente un token nativo sino que trabajarán en base a comisiones como con básicamente con los DOTS o los KSM correspondientes ¿no crees que la ejecución de un Smart Contract que acceda directamente a StateMind cobre comisiones básicamente a la propia PowerChain y luego los cobren DOTS se va a una se añade más comisiones dentro de la propia ¿pueda suponer un problema por la adición de más comisiones? Es que en realidad serían menos comisiones porque o sea tengo entendido que no es lo mismo lo que es el consumo de fees desde un Smart Contract ya sea Moonbeam o Acala que lo que sería una ejecución en el Runtime entonces es verdad que vos estarías pagando en el token nativo bien en StateMind que ni siquiera sería por ahí el token nativo DOT en sí porque sigue siendo una representación bien hoy por hoy creo que nos está haciendo un teleport nos está no todavía todavía entonces en realidad por más que es verdad que vos estás involucrando bien al momento el token nativo entre comillas pero así todo sigue siendo muchísimo menos el gasto ¿por qué? porque a nivel Runtime o sea vos pensá que el Palace de Assets es un Palace que está mucho más customizado que una anilia de Solidity claro vale así entonces yo mantengo que para mí sigue siendo un gran o sea el mejor caso de uso para lo que es el manejo de Assets bien y bueno y también tener en cuenta de que StateMind es solo la primer Common Good Power Chains o sea van a venir más Common Good Power Chains que obviamente puedan encargarse de tener como la responsabilidad de un montón de cosas del ecosistema en donde vas a traer a las Parachains a que puedan lograr su caso de uso puntual y que obviamente todo esto repercute en lo que es la optimización de FIS mismo también volviendo a lo que decías vos con XCM existe la posibilidad de que el FIS se pague en el token que vos estás transportando entonces ahí también puede llegar a haber un hack y todavía menos FIS o hasta no involucrar el token nativo vale vale perfecto vale perfecto gracias encantado a todos chicos excelente la respuesta y gracias Imadi Imadin perdón estoy muteado gracias Imadin y decía Héctor vos te había quedado pendiente una respuesta o algo que querías añadir con las preguntas anteriores sí algo realmente importante que me gustaría básicamente nada aportar y que estuvo en boca de todos este último tiempo es el tema del depósito existencial que se armó como un poco de confusión en la comunidad bien porque básicamente una cuenta ya sea en Polkadot en Kusama o en cualquier red del tipo Substrate tiene que para que esa cuenta se considere activa en el Storage esa cuenta tiene que tener un mínimo bien en su balance ¿me escuchan? sí sí ah perfecto justo perdón pensé que nada me habían dicho por detrás de cámara de que se me estaba escuchando bueno entonces ¿qué significa esto? de que para que una cuenta esté activa dentro de la blockchain y en su Storage tiene que cumplir con un mínimo depósito existencial bien y lo que estuvo pasando fue de que el módulo de Crown Notes no chequeaba este depósito mínimo bien y por ejemplo yo tenía 5 dots entonces o 5.5 entonces yo iba a Cala hacia la contribución bien y mandaba mis 5 dots entonces ¿qué pasaba? los usuarios al ver su balance veían que en lugar de tener 0.5 que es lo que dice la lógica tenían 0 ¿por qué? porque todo depósito que queda menor a un dot bien en Polkadot básicamente es limpiado bien porque no llega a cumplir el depósito existencial entonces antes de hablar de un montón de cuestiones técnicas y del por qué tengan en cuenta que ustedes si tienen si quieren hacer una contribución mínima mínima bien a lo que es las subastas de Polkadot cuenten mínimamente con 6.1 dots ¿por qué? porque si ustedes hacen la contribución mínima que son 5 dots les va a pasar a tener 1.1 bien y van a tener primero el depósito existencial que es ese 1 dot que ustedes van a contar bien y la cuenta no va a ser limpiada y ese .1 les va a servir para futuras transacciones que se necesiten bien y la otra que es muy importante también es que si ustedes fueron parte de ese grupo de usuarios que ejecutó con o sea los 5 y se quedó sin el depósito existencial simplemente se soluciona transfiriendo 1.1 dots de vuelta a la cuenta bien entonces esa cuenta sigue activa pero su contribución no se pierde eso es algo que estaba bueno aclarar porque se vio un montón de confusión en la comunidad de hecho ya hay un PR que le sumó a lo que es la contribución este chequeo y que si no cumplís el depósito existencial falle la transacción cosa que no pasó antes y muchos muchos balances menor a un dot fueron limpiados bien Héctor perdón era yo que me he quedado sin internet un segundito tenemos las últimas preguntas ya Peter Val Peter estás por ahí podés hablar hola si se me escucha si bienvenido bien bueno gracias por la palabra si una consulta de temas de seguridad de la wallet de la extensión de Polkadot leí en algunos tutoriales que era conveniente que la extensión estuviese en un navegador que no sea el que usamos habitualmente para bueno evitar o disminuir riesgos de hackeo quería saber si esa recomendación es fundada por decirlo de alguna manera y en caso de la respuesta ser positiva es para cambiar mi wallet de un navegador a otro entiendo que lo rescato usando las palabras o el jason o el archivo jason de la de la billetera que cree el punto es si tengo que hacer algo en las aplicaciones de Kusama o en las de Karura o en las aplicaciones de Akala o en alguno de los parachains de los cuales participé a raíz de cambiar de navegador en mi en mi wallet de Polkadot ok no sé si Héctor te parece tomarla o Lorena también puede sumar creo dejo el lugar para que otros participen mismo creo que también Mateo o todos los demás pueden contestar esta es una pregunta general sí o sea puedes tener esa misma cartera en 500 diferentes extensiones con las mismas palabras y vas a tener acceso a los mismos fondos todo el tiempo no sé si esa era la pregunta yo quizás puedo regalar sí más que nada también eso de los riesgos de seguridad respecto de usar el navegador habitual para tener alojada ahí y habilitada ahí la billetera de Polkadot y la extensión claro eso es pensando si tal vez tu computadora haya sufrido pues algún alguna infiltración de algún personaje maligno que quiera tomar tus fondos entonces tal vez en alguna computadora has descargado software pues tal vez de procedencia extraña o algo así entonces pues claro siempre recomiendan tal vez utilizar una computadora digamos virgen para todo lo que sea cripto pero ahora que si es un plus nunca puede ser demasiado seguro desde mi punto de vista en cripto pero pues ahora sí que no es un un make or break pero sí es es algo que te puede ayudar a estar un poco más seguro digamos pero pues claramente no todos pueden tener tres computadoras una para cripto solamente sí creo que algo está bueno también en concepto de seguridad está bueno añadir es que la extensión funciona de manera distinta como es metamask bien o sea uno la extensión solamente es un signer bien no es una wallet eso es importante remarcar porque nosotros desde la extensión de polkadot habilitamos lo que se llama el que es básicamente la parte de la API que se conecta del polkadot JS API que se conecta bien a la extensión pero funciona de manera distinta hoy realmente no sé si hay alguna manera técnica como de hackear como pasa hoy en metamask con los miles de protocolos bien porque ese signer que nosotros firmamos cuando ponemos nuestra contraseña en la extensión es válida para ese momento para esa transacción entonces no se me ocurren hoy como maneras de que se puedan hackear así todo sí es usar distintos browsers por una cuestión hasta también de orden pero está bueno por ahí remarcar que la extensión funciona de manera distinta como es metamask es un signer solamente no es una trans o sea no tiene la capacidad de transferir la extensión de polkadot JS sí de firmar pero yo diría que pues o sea viéndolo como vulnerabilidades al momento de crear tu cuenta en polkadot JS pues sí te da unas palabras entonces tal vez hay algún software espiando la pantalla digamos sí y ahí ve las palabras entonces esa sería la vulnerabilidad número uno yo diría total bueno hay una solución a eso bien que yo aprovecho para saludar a toda la gente del grupo de polkadot español que en telegram que están siempre súper activos y está buenísimo como como pasan ahí toda la info y todo pero justo estábamos hablando de eso que hay un producto que se llama Parity Designer bien que justamente permite crear aplicaciones bien es una code wallet que no necesariamente se tiene que conectar a internet o sea de hecho se recomienda que no se conecte internet y mismo las transacciones se pueden firmar desde la desde la aplicación por medio de un QR bien para los que quieran también ondear un poco en soluciones alternativas a lo que es la extensión existe esta aplicación que es Parity Designer que básicamente permite funcionar o sea que tu celular o dispositivo funcione como una code wallet bien si les aclaro que va a haber una nueva versión en Android en breve o sea hoy ya está disponible para lo que es iOS pero si está saliendo una nueva versión nativa en lo que es en lo que es Android bien y que bueno yo creo que es una buena opción es un poco más complejo en el uso no es tan fácil como la extensión pero si agrega una capa de seguridad muy bien perfecto gracias de nada gracias por 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 tu participación vamos con las últimas preguntas no sé si Alain esto Alain bienvenido con todos acá les saluda Alain desde Perú y quería salir un poco de lo técnico y tengo dos preguntas la primera es en el caso de Moon River cuando ya esperemos una adopción masiva tienen también pensado tener algún tipo de compatibilidad de capa 2 como para incrementar de alguna manera la capacidad en cuanto a transacciones y comisiones y la segunda pregunta es que usualmente sabemos que alguien cuando quiere entrar a este mundo le es difícil interactuar netamente con DeFi bajarse una meta más etc entonces esta pregunta va tanto para los equipos de Akali de Moonbin ¿qué esperan ustedes para el futuro para mejorar la experiencia del usuario? Esas dos preguntas serían perfecto ¿quieren comenzar yo puedo tomar la pregunta de mi compatriota de hecho también soy de Perú entonces tomando tu pregunta yo creo que no es tanto de que nosotros vamos a tener funcionalidades de L2 sino que creo que una de las ventajas de Moonbin es la compatibilidad y también las integraciones que tiene entonces hace poco anunciamos que la integración de de Connect a Moonriver y básicamente esa integración por ejemplo es un ejemplo de cómo se van a acelerar las transacciones ya que la red ahorita está corriendo una capacidad de yo diría 10% que no depende solo de Moonbin sino también depende de funcionalidades de Parity y ya hemos podido en dos meses digamos tener más de 8 millones de transacciones pero definitivamente tenemos que seguir trabajando para poder hacerlas más rápidas y también que esto se refleje en una mejor experiencia del usuario entonces sí definitivamente vamos a seguir trabajando en traer esas integraciones que digamos mejoren digamos que la velocidad que mejore también las transacciones y que mejore también digamos la parte visual de cómo digamos ves todo el comportamiento de la red entonces es algo que sí definitivamente le ponemos mucha prioridad respondiendo a tu pregunta y de ahí yo creo que todas las funcionalidades que tiene Moonbin ahora y lo quiero remarcar se debe a las integraciones que tenemos ahorita que en la actualidad hay más de 80 integraciones que han sido anunciadas pero hay muchísimas más en camino que van a irse anunciando así como fue en Moonriver que al principio cuando lanzamos la red teníamos creo que no sé pues 10 creo que que ya sabíamos que iban a pasar y de verdad así como que en dos meses teníamos ya 60 anunciadas y por cada integración o partner con el que hablábamos había otro partner que no conocíamos que ya había lanzado entonces fue como que increíble como fue como que multiplicándose el ecosistema entonces esperamos hacer lo mismo en Moonbin y básicamente también que estas dos redes digamos sigan creciendo en el tema de ecosistema en el tema de funcionalidades y que al final todo lo que hacemos en Moonbin es para dar la mejor experiencia posible tanto al usuario final pero también a los desarrolladores a los que desarrollan aplicaciones por ejemplo que también utilizan un montón de integraciones que tenemos por ejemplo hacer transacciones gasless como la que trae de economy por ejemplo entonces hay varias herramientas que están ahí disponibles y justamente aprovechando acá también tenemos una comunidad muy activa en español que hace las traducciones en español así que si tienes alguna duda técnica o quieres ver también el tema de dónde encontrar todas las interacciones que tiene Moonbin Moonbin tiene un canal en español en Medium donde necesita toda esta información y si cualquier cosita mandame un mensaje directo y feliz de ayudarte a encontrar esas fuentes de información que tenemos disponibles excelente y la misma pregunta para MarMapa de Acala funcionalidades sería sintetizándola si justo no sé si me escuchan si no le hago la misma pregunta dale es más o menos lo que comentaba de las integraciones que van a poder haber con Acala en cuanto a servicios más masivos como no sé lo que te comentaba de Current que es una fintech bien grande en Estados Unidos y que hasta quizás vas a poder no sé disponer de tu ahorro y vas a estar participando sin casi que ni siquiera saber que vas utilizando herramientas DeFi y a ti te va a llegar todo en como moneda normal digamos por decirlo estable o en su cambio a Fiat por decirlo algo así no sé si me explico bien si 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 y Álvaro te traslado la misma pregunta a vos en paralel justo te desconectaste ahí te mando solicitud en paralel vos sos desarrollador en el proyecto en el equipo si si quieres hacer una síntesis de cómo están trabajando las integraciones si estamos como como estás estamos trabajando en una relación de la IER2 básicamente lo primero que buscamos es lo que se llama EVM pero realmente no estoy muy en ese área como para poder contestarte esa pregunta pero de todas formas si te querés unir a nuestro telegram oficial te lo respondemos la gente encargada digamos de lo técnico te lo pueden responder sin problemas el nombre del grupo de telegram es para paralel FA FA FI perdón paralel FA bajo community bien bien en la página web en paralel.fa FI tenés el enlace directo para poder conectarte ahí te lo pueden responder y haces la consulta que quieres te van a dar la respuesta técnica digamos de la pregunta bien vamos con las últimas dos preguntas Miguel estás habilitado para hablar bienvenido muchas gracias por aceptarme hacerle pues creo que son dos preguntas una parte la respondió Héctor ahorita con el tema de las cuentas existenciales bueno pero antes de iniciar quería primero agradecerles por el espacio y pues especialmente a Matt que Dios mío una máquina y ha aprendido demasiado de él y por todo el aporte que le ha hecho la comunidad te agradezco mucho esto pues el primero es un complemento a lo que ya había respondido Héctor en cuanto a las cuentas existenciales y va más más enfocada al tema de los beneficios que va a recibir pues las recompensas que van a recibir las personas que aportaron ejemplo a Cala y no dejar un depósito existencial es esa contribución perdón esa recompensa que va a recibir se puede pues por decirlo así perder al no estar activa la cuenta y la segunda pregunta que quería hacerles es pues no sé si ya lo hayan hablado o no pero sería cómo sería más o menos el juego de liquidez que habría entre Centrifuge y Acala sabiendo que es pues un proyecto que va enfocado a traer liquidez del mundo real del mundo tradicional y pues cómo sería ese juego ya dentro de la plataforma de FI Acala y pues todo lo que podría obviamente significar eso en la adopción masiva del mismo proyecto en todo el ecosistema cripto no sé si me hice entender a ver nuestro compañero Marmapa hola hola creo creo que una pregunta súper interesante y buena y como un poco vanguardista por decirlo y futurística en cuanto a los tiempos que estamos viviendo ahora con la implementación de los proyectos sin duda va a haber una abundancia de interoperabilidad y de crosschain en el futuro y creo que Héctor lo comentaba hace un rato con el tema de los puentes entre KSM y DOT y posteriormente entre las parachain probablemente quizás también vamos a ver productos conectados entre Moonbeam y Akalá o Akalá o como puede que suceda Remark con Karura en un principio y así pero específicamente como dar una respuesta respecto a Centrifuge o Altair en su versión de KSM creo que la verdad no la podría dar exactamente pero sin duda me parece que va a ser algo que vamos a poder ver en el futuro digamos Bueno gracias no sé si la primera pregunta también estaba involucrada en la respuesta Miguel la primera pregunta era en cuanto a esas cuentas que no dejan ese depósito para lograr eso si quieren la respondo yo dale dale bueno les cuento algo como bien decía Héctor el depósito existencial existe en todas las wallets ok no se va a habilitar la wallet de Polkadot si no tiene un dot pero cada una de las wallets tienen un número distinto entonces si ustedes van a la wiki que yo recomiendo siempre cada uno incorpora la información de una forma diferente cada una de las parachains o de los proyectos de parachains tienen su propia wiki ok o su propia documentación la de Akala específicamente lo dice eso así que está buenísimo pero si hacelo aclaro si cuando a vos te llegue en realidad la de Akala no dice nada porque Akala todavía no está entonces lo que vamos a aplicar es lo que dice la de Karura la de Karura dice que con 0.1 ya va a estar activa entonces una vez que Akala se transforma en parachain no tendría que haber problema porque es una wallet diferente una cuenta diferente perdón que la de Polkadot entonces la de Karura se activa cuando recibe los tokens la de Akala haría lo mismo ok pero insisto vayan a su propia a su propia wiki lo que si no se va a activar es la cuenta de dot vos la vas a ver inactiva pero si la de la de Akala y seguramente va a pasar con cada uno de los proyectos que va a tener un valor diferente para que se active su propia su propia cuenta creo que quedó respondida la pregunta si se te va a activar pero por las dudas si querés volvé a chequear todo en la en el Telegram y en la documentación de Akala bien gracias Lore gracias por las preguntas vamos con Richard Richard estás por ahí si aquí estoy muchas gracias te escuchamos mi pregunta es sabemos que la premisa de dot es la interoperabilidad si entonces la pregunta es hasta que punto van a compartirse las características y las funcionalidades de las parachutes del ecosistema si por ejemplo no se que Moonbeam como tiene IBM no importa si utilizamos la billetera de Polkadot o la de Metamask para movernos libremente o por ejemplo que los otros parachutes del ecosistema pueden utilizar la privacidad de Manta o la identidad de Littentring si me entienden hasta que punto verdaderamente todo estará interconectado y se podrán compartir como esas funcionalidades específicas en el ecosistema Bien Mateo aprovechando tu rol específico pero también que conoces mucho el resto de los proyectos ¿querés responder a esta pregunta? Pues yo diría que van ahora sí que es cuestión de tiempo todo al final del día se va a integrar de la manera más pues simples como diría que sin que te des cuenta en qué cadena estás interactuando vas a poder interactuar con lo que sea este claramente todo lo que sea basado en Substrate con la cartera de PolkadotJS pues muy fácilmente pueden interactuar todas las cadenas ya con este lo que sea Metamask yo creo que es posible pero ya más en el futuro pero al final del día pues esa es la idea que todo se complemente y todos puedan compartir datos e activos y puedan aprovecharlo y por ahí preguntaban integración por ejemplo con Altair y este Centrifuge bueno de Centrifuge con Acala y pues o sea yo me imagino así como ahorita está Centrifuge aliándose con AVE y vas a poder digamos pedir un préstamo con colateral de algún bien que dejaste en Centrifuge pues yo creo que Acala podría ser lo mismo en algún punto entonces pues para mí todo se va a terminar integrando al final del día pero claramente todo lo basado en SoftStreet va a ser más fácil de integrarse que lo que esté fuera de ese marco quería agregar algo acá les aconsejaría también a tu pregunta averiguar sobre qué es el modelo XCMP que es básicamente un modelo que es yo diría único en Polkadot que lo que hace es que las parachings puedan conversar entre sí y también digamos que no estén aisladas sino que también hayan como que se puede enviar un tema de mensajes y también que haya con un tema de transferencias que básicamente yo creo que responde al tema de la interoperabilidad entonces esto es a lo que aún está en desarrollo pero es básicamente a donde nos va a llevar lo que tú dices que digamos las parachings puedan utilizar las funcionalidades y las especialidades unas de las otras para poder también llevarlas a sus usuarios o desarrolladores construyendo en ellas no soy una experta en lo que significa básicamente si alguien puede dar más información sería genial pero a mí me da muchísima curiosidad siempre leer digamos de cómo Polkadot está estableciendo y que no solamente sean digamos parachings que funcionen por sí solas sino que definitivamente se está trabajando ya en un concepto de interoperabilidad entre ellas Sí claro Héctor es la persona indicada para hablar de esto Héctor Sí a ver primero la parte técnica trayendo un poco lo que dijo Katy XEM definitivamente es la herramienta que define la interoperabilidad en Polkadot es un mensaje es un sistema de mensajes que extiende todo lo que son la comunicación entre blockchains bien idealmente sería increíble si otras redes externas como Ethereum pudieran procesar mensajes porque sería como una gran respuesta a problemas de interoperabilidad pero bueno eso ya como muy optimista a largo plazo yo algo que quería decir que me parece re interesante a nivel filosófico es que hoy por hoy vemos un montón de overlap en funcionalidades de parachings o sea vemos que los principales casos de uso son los casos de DeFi algo que por ahí sí no se ve en otras redes que son parachains que básicamente funcionan como un cierto tipo de cloud computing que ejecutan contratos inteligentes bien digo esto porque por ejemplo una red como Ethereum ya viene con sus contratos inteligentes pero nosotros acá tenemos como la posibilidad aparte de crear un ecosistema que ejecute contratos inteligentes se le puede dar todo una identidad alrededor de esos contratos o de esa ejecución como es el caso de Fala por ejemplo pero yo por ejemplo escuché un podcast de Robert Hebermayer bien que es uno de los fundadores de Polkadot y es la verdad que una persona súper capaz y él dijo de que su visión y yo lo comparto también por eso lo menciono a él que hoy por hoy vamos a ver que los casos de uso que veamos en Polkadot bien son de los ya conocidos y hasta se puede decir que es como una manera de replicar lo que ya conocemos hoy basado en smart contracts en lo que es una parachain muchísimo más optimizable porque nada podemos seguir por ejemplo podemos manipular el transaction pool algo que no se puede hacer desde un smart contract pero este tipo de cosas o customizar el bloque de la red no hiciste esto no se puede hacer con un smart contract en base a esta parte técnica lo que quiero decir es que los casos de uso que se pueden empezar a desarrollar en una red como Polka o Tokusama y más siendo interoperables las dos o las tres o X redes que se conecten es que trae una posibilidad ilimitada de casos de uso como por ejemplo vemos el caso de subsocial que corre un framework para crear redes sociales descentralizadas o podemos ver nada una red súper customizada como Kilt en Kusama que genera básicamente identidades digitales y junto con XEM y con este tipo de herramientas que permite la interoperabilidad podemos como empezar a replicar bien lo que son las bases de la web free que es una siguiente versión a la internet que nosotros experimentamos hoy entonces me gustó la pregunta está última la primera porque decía nada cómo van a salir con lo que entendí yo en la pregunta ¿cómo se va a cómo va a desarrollarse los casos de uso cómo funciona este tipo de overlapping y demás en las redes yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo y los desarrolladores vayan cada vez adquiriendo más experiencia con lo que se puede hacer bien porque insisto no es armar un protocolo en smart contracts es armar una propia blockchain específico para el caso de uso y eso es algo que en el ecosistema no existía hasta hoy entonces es súper prometedor porque es básicamente es una tecnología que puede llevar bien la visión de web free realmente bien que es sentar las bases tecnológicas para poder llevar una nueva una nueva internet que sería descentralizada privada y obviamente empoderando al usuario bien y eso es más como a modo visión que creo que es un poco la propuesta de todo este proyecto bien lo que es la descentralización y la web free traer las bases de la web free a una plataforma que realmente pueda soportar bien lo que son los requerimientos de una web free de una nueva internet super super claro bueno tenemos la última pregunta vamos a aprovecharla no quiero dejar a nadie sin preguntar así que estoy dando la conectividad Mayer o Crypto Mayer ¿nos escuchás? les agradezco mientras tanto enormemente a todos duró un montón pero se ve que había muchas preguntas una de spaces con muchos conectados así que agradecerles que se queden hasta el final a todos los que están aquí los que se fueron sumando Mayer ¿podés hablar? ¿querés hacer tu pregunta? no sé si estarás conectado bueno mientras tanto les doy el pie a les doy la posibilidad de despedirse a todos los que se han ido sumando Marmapla querés decir tus palabras finales y bueno desde ya agradecerte a vos por participar brutal gracias vale sí nada bueno dejar en claro que obviamente ya no se puede construir más por ahí si alguien anda preguntando se le ocurre ya se dio término a esta primera subasta exitosamente y nada mirar hacia el futuro y que estamos recién en una etapa súper primeriza así que estén atentos a las noticias que como dice Lorena ¿no es cierto? y Katy también el 17 de diciembre por ahí vamos a a tener más novedades ¿no? y ojalá ya contar con con un par de ya ganadores de slots en Polkout ¿no? que está muy 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 bueno bien gracias bueno Katy y Matt gracias a ustedes también por participar les doy el micrófono para que puedan despedirse dale bueno verdad muchísimas gracias por sumarme yo sé que a último minuto y conocerlos ha sido un súper gusto estar con toda la comunidad en español también agradecerles por todo el apoyo que dan a Polkadot y a Bombín y en verdad es increíble como hispanohablante ver como esta comunidad es tan linda y sigue creciendo así que sigamos todos trabajando hacia hacia el mismo objetivo que es llevar Polkadot y digamos que todo el conocimiento de estas parachains a más personas así que nada en verdad gracias y ya nada como que en verdad súper feliz de estar acá Mateo claro pues muchas gracias por invitar primero que nada y bueno le digo a las personas que me encanta ver que ya más gente se está montando a Polka o Takusama está empezando a entender más a profundidad que es una blockchain tan nueva un concepto tan nueva que no la gente todavía no lo capta todavía lo lo llegan a confundir con una capa 1 que no es entonces que bueno que se organicen estos eventos para aclarar dudas y cualquier duda pues mis mensajes directos están abiertos y este pues esperemos que sea un ecosistema bastante complejo el de Polkadot el año que viene y bueno no hay que dejar ahí atrás a Takusama también que que lleva ahí la innovación entonces no le pierdan la pista saludos muy bien gracias gracias Álvaro de Paralel Álvaro gracias también por sumarte gracias chicos gracias por invitarnos muy agradecido estar en este espacio buenísimo que hayan podido organizar esto buenísimo también que le prestemos un poco más de atención a la gente de Latinoamérica y la gente de habla español que realmente necesitamos mucho esto necesitamos mucho la exposición que la gente conozca muy bien acerca de Polkadot acerca de los proyectos así que bueno muchas gracias a todos por participar y poder haber sido parte de esto bien bien también Lorena Fabriz nuestra viendo a Úrsula que está escuchando y nada súper siempre apoyando desde España así que muchísimas gracias por todo y a todos los que están veo a muchísima gente no quiero nombrar para no quedar mal pero no quería dejar de nombrar a Úrsula que siempre está nunca nunca participa pero está siempre y está al tanto de todo lo que hacemos y siempre nos apoya muchísimas gracias bien y obviamente Héctor gracias por por sumarte siempre por dar tanta claridad con algunas preguntas o cuestiones que surgen así que te doy la despedida final que dan vos bueno muchas gracias gracias Mateo por organizar también este espacio y coordinarlo también no para mí es una alegría que realmente se pueda descentralizar las voces de Polkadot y de distintos proyectos de nosotros como actores de distintas partes del protocolo podamos aportar comunicar y creo que también algo que no sé si sean otras comunidades del mundo pero algo que está buenísimo acá en Latinoamérica es que se escucha la comunidad y esto de poder hablar abiertamente con usuarios con holders con desarrolladores bien y que todos podamos compartir información me parece que es invaluable y por eso creo que Latinoamérica tiene una gran chance de ser pionero y ser cabeza de punta en lo que es el desarrollo y la innovación en blockchain así que estas conversaciones y el nivel también de las preguntas y demás y el respeto por sobre todo creo que lo deja más que en evidencia así que para mí fue un yo súper disfruté de este espacio y bueno agradecerle a todos por ser parte de este y bueno nada recién está empezando así es así que desde ya todos por estar del relado los agradecemos y bueno estén como siempre conectados que se viene mucha información y esperamos poder pronto volver a hacer otro evento como este gracias y que estén muy bien y buena semana para todos muchas gracias abrazo gracias 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 gracias